Para este video lo que vamos a seguir resolviendo es, en Python, es la estructura if-else. Vamos a hacer un ejemplo con if-else, estructura condicional doble. Click derecho, vamos a crear dentro de la carpeta, vamos a decir un ejemplo, por ejemplo, 4, y a esto lo voy a llamar, por ejemplo, división. Punto pi, y ahí tenemos nuestro ejemplo. Vamos a poner triple comilla, ahí. Bien, entonces, para este ejercicio lo que vamos a resolver es, ejercicio 4, vamos a usar la estructura if-else. Vamos a poner aquí triple comilla, tres comillas, por ejemplo, vamos a borrar, para poner un comentario en Python, comentario largo, ¿sí? Dentro de las comillas, de las tres, ahí entre medio, copiamos un enunciado. En este caso vamos a hacer este ejercicio. Realizar un programa que permite ingresar, obviamente, dos números y validar. Sí se puede realizar la división y calcularla. En caso contrario, mostrar un mensaje de error a su elección. Este es el típico caso de la calculadora. O sea, por ejemplo, cuando ustedes pueden dividir, no sé, 6 partido entre 2, bueno, este da 3. ¿Estamos de acuerdo? Pero, si hacen 6 partido entre 0, eso la calculadora, pruebenlo, le da sintaxe y error y demás. ¿Sí? No se puede dividir un número por el 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá te dice, hay que validar. Cuando le diga el tema de validar, es solamente que hay que preguntar, hay que hacer un IF. Hay que preguntar si este número de abajo, para que se pueda realizar la división, ¿cómo tiene que ser? No tiene que ser 0. Puede ser cualquier otro número menos el 0. ¿Estamos de acuerdo? Porque si ustedes pongan en la calculadora o en su celular, 6 dividido entre 0, nunca les va a dar. ¿Sí? Lo va a dar error o cualquier cosa. ¿Bien? Entonces, eso no se puede hacer. Entonces, para eso tenemos la estructura del IF. ¿Bien? Primero hay que pedir los dos números. Dos números. Uno seguro va a ser el dividendo y el otro va a ser el divisor. ¿Bien? Yo voy a pedir dos números. Entonces, voy a pedir una variable. Por ejemplo, num1. Num1. Y lo voy a llamar... Voy a hacer un input. Y vamos a pedir. Ingrese. Dividendo. Dos puntos. Y esto, como tiene que ser un tipo de dato... No me dice que sea ningún número. Si es entero o si sea en float. Yo en este caso lo voy a definir como... Vamos a definir como float. ¿Sí? Que esa entrada se convierta en un float. Puede dar con decimales y seguro, porque es una división. Así que lo vamos a hacer que tenga con coma. ¿Sí? Y el otro vamos a crear una variable num2. Y esta se va a llamar divisor. Profes, ¿se pueden llamar dividendo y divisor? Y sí, no hay drama. Pueden llamar acá dividendo. Y esta se puede llamar divisor. ¿Sí? ¿Dividendo cuál es? Este es el dividendo y este es el divisor. Este es el cociente y este es el resto. ¿Bien? Entonces, tenemos el dividendo y el divisor. Pero ojo, no basta con hacer... Crearse una variable resultado. Y decir que la variable resultado... Llegó el dividendo partido entre el divisor. Divisor. No es tan fácil como hacer eso. ¿Qué pasa? Que este divisor fuera cero. Entonces, ahí se rompe la aplicación. Se va a romper esta ejecución del programa. Y va a saltar un error que no conocemos. Entonces, antes de hacer esto, que es sencillo. Es dividir solamente. Lo que vamos a hacer primero es una pregunta. Vamos a hacer un if y vamos a preguntar. ¿Cuál sería la pregunta que tenemos que armar? Dice que hay que validar. Entonces, usted tiene que pensar. El dividendo no va a haber ningún problema. Puede ser cualquier número. Pero el divisor sí. No tiene que ser cero. Lo que podríamos poner acá es una condición. Decir, che, el divisor... Igual a cero, ¿cómo es? Es fácil. Es poner doble, igual y poner cero. ¿Cuál es? ¿Cómo sería el distinto? El operador relaciona al distinto. Es exclamación y el igual. Ahí están preguntando. Che, ¿el divisor es diferente de cero? Entonces, dos puntos. Eso es entonces el pass. Vamos a hacer un código acá. Acá lo que vamos a hacer es solamente ejecutar la división y guardarlo en una variable de resultado. Y luego, como yo tengo el resultado, lo puedo tranquilamente hacer un print e imprimir. Entonces, el resultado de la división, visión, es dos puntos, vamos a hacer una coma y vamos a imprimir la variable de resultado que tenemos aquí. ¿Bien? Entonces, si el divisor no es cero, o se están poniendo... es diferente del cero, esa es la pregunta. Si te da true, ejecutemos esto. Hagamos la división, guardemos en una variable y la variable la imprimamos. Tenemos dos acciones por este if. Acá en la flechita, pueden apretar y ahí está lo que se está dentro del if. Estas dos acciones. ¿Bien? Si ejecutamos la aplicación, ahí vamos a dar un run, python y vamos a poner dos valores. Por ejemplo, pongan cuatro, cuatro y luego un dos. Un dos. Me da que la división da dos. El cociente me da dos. Y está perfecto. Pero, ¿qué pasa si ustedes ponen así? Ponemos cuatro. Por ejemplo, dividiendo lo ponemos bien, cualquier número. Positivo, negativo, cero. Pero, en lo otro, en el divisor le ponen cero. Si es cero, esto cero, es distinto de cero, falso. Entonces, esto nunca se ejecuta. ¿Sí? Como viene Python, dice, che, acá no se cumplió. Sigamos la ejecución del programa, pero no vemos nada. Hasta ahí sería una estructura condicional simple. Pero, decir, che, mira, pero no le vamos a mostrar nada. Pero si no se cumplió esto, ¿qué pasa? Estaría bueno que le digamos, digamos, que, ¿cuál es lo distinto a esto? Acá dice, es diferente de cero. Si nosotros, abajo del if, abrimos un else, estamos diciendo lo contrario a esa pregunta. Acá es como diciendo, el divisor es cero. Es igual a cero. Entonces, si es igual a cero, nosotros sabemos, podríamos imprimirle, si quieren, el divisor ingresado es cero. Eso lo podemos decir. O si no, podemos agregarle un mensaje abajo y decirle, no, se puede dividir por un cero. Intenten, punto, por favor, intente nuevamente. Intente nuevamente. Perfecto, ahí está. Entonces, ahí queda mejor. Acá entran los números de divisor que sean distintos del cero, va a entrar bien acá. Pero los números que sean iguales a cero, ¿dónde van a entrar? ¿Qué pasa si ingresa un cero? ¿Cero es distinto de cero? No, no se ejecuta. Viene por acá y como está libre, dice else y ejecuta estas dos líneas de código. ¿Sí? Miren, ahora probemos. Vamos a ejecutar la aplicación, runpython, run, y vamos a poner aquí cuatro, y vamos a poner un cero. Bueno, ahí está. No se puede dividir, por favor, intente más tarde. ¿Vieron? Entonces acá siempre es lo contrario. Es como que acá no está la pregunta, pero la pregunta es fácil. Divisor igual a cero. Lo contrario de la pregunta original de este if. Porque este if, el else está pegado a este if. Ahí tenemos condicional doble. Por un camino hago algo, pero si no, por el otro camino hago lo contrario. Si cada va true, acá da falso. Es un camino que viene y se parte en dos nada más. ¿Sí? Si esto es verdadero, hacemos esto, pero si no, viene y hacemos lo otro. ¿Bien? La otra ejecución. ¿Bien? Ese es el mensaje de error que dice que tenemos que mostrar. ¿Bien? Amén.